Con el arribo de los primeros 12 contenedores y el comienzo de los trabajos en la estructura base que los soportará, se inició el proceso de edificación del Centro de Salud Familiar Antonio Varas Provisorio, el que albergará la atención de salud de la población del sector por un periodo estimado de dos años. Tal como se informó el proyecto de reposición de la actual CESFAM, cuya infraestructura data de la década de los 60, implicaría la necesidad de reubicar de manera provisoria sus dependencias con el fin de dar continuidad a la atención diaria que se brinda a sus más de 32.000 usuarios inscritos. Estamos en la faena, lo que vemos atrás mío son las labores de cimentación de aproximadamente 1.500 metros cuadrados de construcción mixta entre container y un techo que los unifica. Esta es una obra de aproximadamente 1.500 metros cuadrados que va a funcionar por aproximadamente dos años, mientras se repone el Centro de Salud Antonio Varas, que en este momento está siendo licitado y esperamos adjudicado por la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas. Esta es una obra de alrededor de 470 millones de pesos que va a resolver transitoriamente las necesidades de una población de 32.000 personas, todos beneficiarios del sistema primario, de la red primaria de atención municipal. En esta misma línea, el director de la Red de Atención Primaria de Salud Municipal agregó que el objetivo es dar continuidad a la atención de la comunidad sin perder las comunidades. El municipio ha hecho un particular esfuerzo por entregar una solución digna que permita que las personas, mientras el Centro de Salud Nuevo se construye, tengan un buen lugar, que sea cómodo, calefaccionado, amplio, luminoso, y que entonces permita que sigamos dando las prestaciones a nuestros usuarios en el estándar que ellos merecen y exigen. Probablemente en 20 días más vamos a ver los primeros containers instalados, ¿cierto? Es una obra que tiene un plazo total de ejecución y entrega, llave en mano de 120 días, van aproximadamente entre 15 y 20 días, quedan 100 días, son aproximadamente tres meses más. Estamos hablando de enero, fines de enero, principios de febrero, deberíamos ya estar trasladados con nuestro personal funcionando acá. En cuanto a las obras, esta contempla 1.500 metros cuadrados de construcción mixta entre los contenedores y la techumbre que los unifica, en tanto que los plazos estimados para la entrega de esta obra provisoria se espera que a fines del mes de febrero estén en funcionamiento.